Y que onda gamers como estan? Yo soy ViewRockstar y nuevamente compartiéndoles un gameplay mas en el canal Sean todos bienvenidos, espero que se la estén pasando super chido el dia de hoy Y pues seguimos subiendo contenido de Gears 5 Vamos ahora a lo que es analizando el menú principal del text test de Gears 5 A proceder a ver la personalización, como esta? Vamos a checar, tienda esta desactivada Vamos a checar la personalización Personajes Pues aquí ya tenemos los principales que son Es Kate Dias, la Kate blindada Tenemos a Del blindado Vean que chulo se ve Aquí también no lo pasamos bien Kate, vean a la madre, vean que chulada se ve JD Mira que ahí trae la nueva Lancer Era genial Fast Chutani Vean Se ve más azul Ah mira, ese wey trae el pie robótico Como que una, puedo decir protesis o O pie biónico, no se Pierna biónica o algo así, chinga su madre, no se Marcos blindado, un clásico Vean No caña mucho, es igual al Gears 4 Vamos a analizar, ah, los del lado del enjambre El lado del swarn, perdón Vean como se ve Trae la Hammer Roast Se ve 2-3 Este se ve muy cabrón Uy, de este cabrón Es un Hunter del enjambre Vaya, ya lo que innovaron un poquito en sus diseños Se ve bien Pues este no cambió mucho La verdad no Pues puedo decir nada No cambió nada No le veo ningún detalle nuevo Este se quedó, me encantó Se puede decir que este sería mi favorito por el momento En el En la prueba técnica Me encanta Se ve parecido al personaje de Cyclops De Gears of War 2 Por la mascarita La Cosa metálica que tiene ahí La verdad se ve Se ve Chingón La verdad me encantó este diseño Pues bueno Ahora vamos a ver Que Que podemos checar Aquí Analizamos los que son diseños Pues Tiene más Es que viene siendo como el cambio de skins De varios diseños de la Kate Pero como no tenemos más Que el preterminado de la beta Pues no hay nada que personalizar Estandartes Pancarta de Augusto Phoenix Además tenemos dos Si queremos Podemos La pancarta de enjambre Se la podemos dejar Pero No Nos gusta más De augurio Phoenix Ok Expresiones equipadas Dos de dos Vean Expresión gracias Como No Ese no es el de gracias Esa si es expresión de gracias Vean Aquí si ya lo Expresa bien Ah O sea Son dos expresiones de gracias Pero solo que este es como Un comando de voz Y este es de forma en gesto Expresión Bueno Como es expresión Está raro aquí Pero bueno Este viene siendo el audio Y este viene el gesto ¿No? Se ve bien A ver Vamos a checarla Gracias Gracias No cambia mucho Todos tienen lo mismo Creo Pero diferente Forma de Decir las expresiones De voz De voz A ver Ah Esto lo dice en inglés Dice Thanks Sí A huevo Vamos a ver Chutani Gracias Gracias A ver si lo dice en español Bien Gracias Vamos con el Alfa Marcus Phoenix Gracias Bien Gracias Gracias Vamos a ver Vamos a ver Del lado De los Enjambres Cómo 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 lo dicen Ok Qué Oh Qué grave Se escucha Eh Gracias Escucha Bien cabrón A ver Otro Oh Esto era como más Este Como robótico Como si fuera un TV Sí Como un robótico Más o menos Qué chingón Qué bien Es diferente En cada personaje Tanta la expresión De la voz Nada más Que obviamente El gesto Todos son Similares No cambian nada A ver Este Oh Este cambia un poquito Ya no dice gracias Dice gratitud Pero de una forma más Como sádica O así Este Como Gratitud Más terrorífica Más salvaje Bien A ver Este Gracias Oh Pinche Thanos Parece la voz de Thanos Sí Sí Tiene Chequen La voz Así era En los ojos Chequen Como si fueran Thanos Gracias Un poquito Más grave Pero Más o menos Lo va pegando A la voz A ver Mi favorito Vamos a ver Checar Checar ¿Qué dijo? ¿Hike? ¿O así en inglés? ¿Tank? ¿O hike? No se le entiende Ni siquiera el inglés El inglés Tiene que ser Tanks Pero Bueno Se escucha A ver Dos o tres Igual Ok Pues vamos a ver Otra cosa Que checar Las armas De veras Vamos a ver Las armas Lancer Vean Es parecido Al rotar las armas A Al juego de Fortnite En modo salvar al mundo Donde te deja ver Más a detalle Las armas Solo que No podemos hacer zoom Para acercar Más detenidamente Los detalles De la lancer Pero si podemos Rotarlo Y ver Desde diferentes Ángulos De El arma Vamos a elegir A ver Diseños Pues no tenemos Ni un diseño Ejecuciones Procedimiento quirúrgico A ver El clásico El Gears 3 Pero ¿Por qué lo estoy Utilizando con el Drone y no Al revés Con el CGO? Es muy raro Ok Vamos a ver Siguiente Esparcimiento de sangre Ah Es como los Grafitis ¿No? O como puede decirse La Si como Grafitis Pero nada más Tenemos el predeterminado De la sangre Es como una forma De Forma de Expresar Con letras O Que se yo Como vimos En el video anterior Que nos filtraron De Un resumen De como era El modo arcade Dice GG Supongo que aquí Va a haber Diferentes Estilos Y formas De la sangre Ahora que ejecutes Alguien Ok Pues estas son las ejecuciones De la lancer Vamos a ver Pues aquí no tenemos nada Ejecución Teembol Teembol Wow No traía la clásica De Gears 3 Donde Del suelo O de Gears 2 Que le pega desde abajo Ese es como estilo Baseball Ese es como estilo Baseball Había otro Como estilo Este Como tipo Golf Que le pegaba Desde el suelo Vamos a ver Y pues el mismo O sea nada más Vamos a estar checando La ejecución De cada arma Ya que no hay mucho Que ver En las otras Tanto diseño Como esparcimiento De sangre Trae las mismas Todo en general Lo que vamos a estar Analizando Son las ejecuciones A ver Ah Hay 3D2 aquí Oh El clásico De Gears 3 Y Gears 4 Ejecución Por diril Un clásico De Gears 3 Ejecución acelerada Oh Ya puedes utilizar La ejecución Esta de los Locus O bueno De los Encambre Este es de Gears 4 Encambre Vaya Vaya No me la sabía Eso Ok Vamos a seguir Con la siguiente arma Que esta también Ya sabemos Como va a ser La ejecución Pero vamos a verlo Vas a recordar A detalle Todas las ejecuciones Es hermosa Esa ejecución No puedo creer Que esta mente Tan sádica Puede crear Tantas ejecuciones En cada arma Y cuantas ideas Tiene A ver Es un clásico Del Gears Del Gears 3 Ejecución aplastante Así se llama Este se llama Ejecución de lanzamiento Este se llama Ejecución por derribo Ejecución de tibol Y ejecución de rendimiento quirúrgico Ok Ya Este ejecución con látigo A ver Igual un clásico Del Gears 3 Vamos a ver Otra Enforce Ejecución por asfixia Oh si 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 se ve genial Este Vamos a ver Otro nuevo Embar Ejecución por dolor de cabeza A ver Oh mami Está muy Muy cabrón Los hechos de ejecución Ejecución Con martillo A su madre Uff Mucha sangre Chinga Mucha sangre Ejecución En el patíbulo Uh Yeah Bien Uno más Sniper Supongo que además Debe tener una Muy clásico Del Gears 2 Del clásico Del Gears 2 Vamos a ver Otro Este es nuevo Griffey de asalto Lancer L.Y Las granadas Es una modificación Táctica De Lancer MK3 Desarrollado Por Divi Industries Cuenta con una Cadencia de fuego Mayor Y un lanzador De municiones Integrado Capaz de impartir La muerte Desde arriba Con una espiral De microgranadas Dirigidas Esto no Me gustaría probarla A mi me encantaba El mortero Del Gears 3 Vamos a ver Ejecución Están cabrones Ejecución Me encantó Ejecución con juegos Artificiales Está chulísimo Ejecución Me encantó A ver Trituradora La overkill Ejecución Toma esa La clásica No es mucho De mi agrado Pero bueno Este también debe ser El clásico Nada más trae uno Ejecución Por mal cabello Mal cabello Muchos nombres Tan raros Que le ponen A las ejecuciones Oh Esa es la nueva Masa Rompedora O sea También va a tener Diseño O sea Va a tener skin Ya me gustaría Ver que skin Le ponen A esta arma Vamos a ver Ejecución Tiradora de basura Está chingona Oh ya Vamos a ver Oh El arco Este debe traer Clásico Ah Está en inglés Close side Ejecución Cierra No sé Ejecución Corte de De cuello Algo así No sé Oh Este me encanta Este es una de las ejecuciones Que más me encantan Desde el Gears 2 Una de mis favoritas Vamos a ver Esta es nueva También ametralladora Ligera Garra O sea Clau Vamos a ver Ejecución Quítenmelo La suma Está muy desgarradora Esta Está muy cadrona Vamos con la última Que es la Como le dicen Talón Pero aquí le ponen Este Espolón A ver Oh No es con el arma Ejecución De aporreamiento Oh Se ve chingón Esta ejecución Me encanta Vaya 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 Que chulísimo Se ve esto Ok Marcas Mira Aquí están Marca de corazones Marca de diamantes Marca de picas Marca predeterminada Es que es la normal Marca de tréboles Obviamente Yo elegí El de corazones No me dio tiempo De checarlos todos Pero bueno Ya estamos analizando Más a detalle Todo este Menú de personalización Se ve bien Creo que esto Ya es todo Por la personalización Vamos a ver Oh Mi recorrido De veras Se había olvidado Aquí Pues ponen objetivos Del Tour Duty Como dice Tour Duty Pero aquí nos ponen Como recorrido Activo Consigue 75 bajas Que ya jugamos Nuestra primera partida Y que próximamente Ya va a estar subiendo A Youtube En unos momentos Pero pues ahorita Estamos analizando Más a detalle Lo que es el menú Ya que no lo podemos analizar Lo chido Que es este Tiene animación Las cartas La Carta de tester O sea De probador de beta Pancarta Consigue 40 eliminaciones Ya está completado Consigue 40 eliminaciones Igual Ya está completado Consigue 75 bajas Nos faltan Bastantes bajas Todavía para cumplir Pero bien Ya está Vamos a ver Que podemos Checar Ok Rango actual Estamos en Soldado 1 No podemos Checar más cosillas Por acá A ver Ok No puedo Checar más Examinar Ah aquí Examinar medallas Oh Gana 5 partidas Gana un total De 5 partidas De rápida De arcade O escalada Ok Lancer de probador Recompensa de finalización Se ve chula la skin Se ve hermosa A ver La siguiente Pistola de cañón corto Probador Juega 10 partidas Juega un total De 10 partidas De partidas rápidas De arcade O escalada Me encanta el diseño Está bonito Vamos a ver La siguiente Nasher de probador Gana 15 partidas Gana un total De 15 partidas De partidas rápidas De arcade O escalada Una combinación Entre azul y rojo Que me parece perfecto Se ve Tanto del lado De Eswar Como de CGO Se ven iguales Para poder portar De ambos lados Está bien Está chulísimo Este pedo A ver Que otra cosa Oh Aquí ya puedes ver Tus amigos Es casi parecido Al Al menú de invitación Del Gears 2 Y tanto A las letritas Tanto parecido Al Gears 2 Que obviamente Se viene muy Muy Pronto Ya la campaña De Gears Award 2 Así que estén atentos Les invito a que Se suscriban a mi canal Y activen la campanita Porque se viene mucho Contenido de Gears Últimamente En estos meses Mes Perdón De este mes Vamos a estarlo subiendo Mucho Ya están jugando La prueba técnica Aquí Conseguir Game Pass Se abrir No 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 quiero abrir La aplicación Vamos a ver Aquí Ya estamos En el modo Personalizar Ya lo pasamos Tienda Pues no está activa Estadísticas Está activa Noticias Noticias sobre Gears Bienvenidos a la primera Prueba técnica Gracias por participar A la prueba técnica De Gears 5 La prueba técnica Es una versión De Gears 5 Previa al lanzamiento Que servirá Para poner a prueba Nuestros servidores A escala Antes de la fecha De lanzamiento Y conocer nuestra opinión Sobre la experiencia De enfrentamiento De Gears 5 El periodo De la prueba técnica Actual Termina el lunes 22 de julio Habrá una segunda Prueba técnica El próximo fin de semana Del 26 al 29 de julio Al tratarse de software De desarrollo Es posible que encuentres Errores o problemas Durante las partidas Dirígete al mensaje De asistencia Para obtener más información Que obviamente Si Hicimos ciertos problemas A la hora de jugar Modos de juego La prueba técnica De Gears 5 Representa solo una parte De la experiencia Completa de enfrentamiento De Gears 5 Esto es lo que se puede jugar A día de hoy Duelo Arcade Arcade presenta estilos De juego De personaje único Con los que crear Uno de los modos Más accesibles Y a la vez Frenéticos De enfrentamiento De Gears De todos los tiempos En Arcade Conseguirás calaveras Mediante bajas Y ayudas Con las que podrás Conseguir mejores armas Donde y cuando quieras Encuentra tu estilo De juego Desde apoyo A francotirador Con una selección De personajes Que cuentan con árboles De armas Y rasgos únicos El daño aumentado De las armas Y las características De los personajes Son exclusivos De la experiencia De Arcade Escalada 2.0 Vive toda la acción Y estrategia Del mejor modo Por objetivos De enfrentamiento De Gears Escalada Trabaja en equipo Para capturar Y mantener Hasta 3 anillos Con cada anillo Conseguirás puntos Y si consigues los 3 Terás con una victoria Apabullante Las armas Se colocan En el campo de batalla Entre las rondas Para escalar la acción Con mejoras Para Gears 5 Cada partida Es decisiva Y cuenta con un nuevo Sistema de vida Que limita el número De reapariciones Por partida Sácale el máximo partido A los nuevos árboles De recogida De armas Con los que tendrás Más opciones estratégicas Que nunca Rey de la colina Y uno de mis favoritos Prepárate Para los combates Más salvajes En este trepidante Modo clásico Por objetivos Consigue puntos Por capturar Y mantener la colina Antes de pasar A una nueva ubicación Del mapa Disfruta De las mecánicas De aparición mejorada De Gears 5 Con las que vivirás Las batallas Más equilibradas Del modo En la historia De Gears Bien Las recompensas O tienen ganas recompensas Para la versión completa De Gears 5 Recuerda Por el deber De la prueba técnica Pulse el botón Que se muestra En el parte Inferior izquierda Que ya lo checamos Pancarta tester Diseños de tester Ya creo que ya lo checamos No en serio Voy a estarlo leyendo Pero a ver Aquí abajo dice El recorrido Por el deber De la prueba técnica Es una versión Muy reducida A la experiencia completa Del recorrido Por el deber De Gears 5 Con el recorrido Por el deber Podrás obtener Un conjunto completo De contenido Por desbloquear medallas Y avanzar Y avanzar a la clasificación De cada recorrido Y mucho más Y mucho más Bueno pues es todo Lo que podemos estar Analizando más a detalle Más a fondo Sobre el menú Lo que nos trae Bueno aquí trae más cosillas Ayuda Oh guía de ayuda Rec por el deber De rango Para obtener Recompensas exclusivas Aquí como que está fallando No se alcanza a ver bien Todas las letras Si cada operación Trae un nuevo recorrido Por el deber Con personalizaciones exclusivas Para Gears 5 Completa los activos Diarios O medallas De recorrido Para ganar estrellas Cada estrella Te acerca Al siguiente rango Sube de rango Para desbloquear Recompensas exclusivas Aliados Sube a tus amigos De nivel Gears 5 Es mejor con amigos El nuevo sistema Aliados Gears Reconoce Todo lo que has Vivido con tus amigos De Gears Y el vínculo Que tienes con ellos A medida que jueguen Los dos ganarán Honor y subirán de nivel Jugar con aliados Te otorgará Puntos de experiencia Adicionales Al final de cada partida Cuantos más sean Los aliados Con los que juegues Mayor será la bonificación Ok Último Guerra sin cuartel Enfrentamiento Enfrentate a otros Jugadores en línea En una experiencia De combate intenso Visceral y brutal Con enfrentamiento de Gears El modo arcade Ofrece una nueva forma De jugar En la que cada personaje Tiene sus propias mejoras Y un equipamiento único Escalada lleva Los juegos competitivos A Gears Al siguiente nivel Un nuevo sistema De clasificación Y otorga recompensas Cada semana Además Habrá más mapas Modos Y recompensas Bien Aquí Nos está diciendo Que va a haber Más modos Así que aquí Puede Descartarse Que posiblemente Nos traigan El modo Free for Isle Que es el más pedido Y que la verdad Sí me encantaría Que lo estuviera Ahí en el modo De En Perdón En el modo En el juego De Gears 5 En la versión final Pues creo que Ya sería todo El haber analizado Este pedo Ahorita vas a estar Jugando unas partidas Más Me falta traerles Una partida De Rey de la Colina Y una de Escalada Obviamente se los pienso traer Espero que no encuentre Partidas muy rápido Porque si es muy Desesperante Estar esperando Y a últimas te bote Bueno chicos Dejamos el video Por el día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así Ya saben que me pueden apoyar Con su buen like Que no cuesta nada Y pues si eres nuevo En el canal Suscríbete Y si ya te has suscrito Activa la campanita Para que estés atento Cada una vez De mis videos Que esté compartiéndolos En el canal Y si eres de los primeros En ver Bueno No me queda más que agregar Que yo soy Viu Rockstar Y nos vemos en live Bye